Pasó en un local de flores en Corea del Sur. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Un abuelo se acerca a la máquina para pagar, permanece unos segundos dubitativo y va directo al estante de flores. Agarra un ramo y se va sin pagar. ¿Estamos frente a un robo? Es un local autoservicio de flores que abre 24 horas, pero solo hay una persona para atender y cobrar de 9 a 19 horas. Por fuera de ese rango horario, es pago en la máquina y solamente hay una cámara de seguridad para control. Tres horas después, a las 9 de la mañana, cuando llega alguien para atender, volvió el abuelo y pagó. ¿Qué es lo que sucedió? El mismo abuelo contó que era el cumpleaños de su esposa y que tempranito quería regalarle flores. Sin embargo, no entendía cómo usar la máquina de pagos, así que volvió para abonar. Dijo que lo hizo ahí rápido, justo cuando llegaba la persona, para que no se asustara al ver que faltaba un ramo. Una bonita noticia para este día.